¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto? Una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Hiciste médico pa' todos los males ¿Pero por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile que le deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí La gente me critica Porque ahora ya no soy parrandero Con tu partida negra Siento más frío Muero en silencio Cuídame en mi retoño Porque tú sabes que yo los quiero Dios mío dame fuerza Pa' continuar con este canto Recuerdo un mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que trato Y no he podido encontrar El remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile que le deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!